bueno amigos del camino a ellos los he dejado delante y ahora continúo yo porque los dejo delante muy sencillo ya sabéis que me gusta que ellos vayan por delante y por otra parte quiero que quede constancia de que ellos muy bravos están por aquí yo ya me veis en el camino bueno no me veis no quiero verme lo mínimo porque me gusta grabar los vídeos para que se queden de recuerdo para cuando yo vaya a venir en otra ocasión por esta zona que no sabemos si vendremos o no o si no para vosotros por si queréis venir ya veis las zetas como son ahora os las pongo por aquí esto que hay aquí a la derecha son helechos ya les he dicho que a partir de ahora ya esto va la subida van siendo menos inclinadas porque ya estamos prácticamente arriba en fin que seguimos subiendo hola no se dan por aludidas así que hay otros dos o tres por delante y nosotros seguimos andando i he visto que la pendiente ha bajado ya no es tan dura sigue en cuesta pero no es tan dura pero claro es que veníamos de por ahí donde está ese coche ese camino tenemos que ya estamos en la cumbre prácticamente arriba gloria nadie nos está esperando porque el hombre va castigado tiene una avería en un dedo o tenía o tenía me ha dicho y va contando los pasos bueno este es el camino de juan número 6 el camino de lorenzo el segundo empieza el camino de susana la primera y yo pues este sería el 17 de pero no cuenta esto es una repetición no le cuento como camino completo será comprendido cuando llegue a santiago el año que viene se inicia el camino 17 este con mucho es la etapa más dura de lo que llevamos este año en el camino pero con mucho estamos arriba vamos cogiendo al resto de compañeros como veis tengo pocas ganas de hablar hablo más bien poco claro el objetivo es llegar con mucho por me 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 tengo No, no, no Buen camino Coño, Lorenzo Bueno amigos Estamos subiendo ya Bueno, ya vamos subiendo un rato Ya queda poco para Terminar esta parte Esta es la casita Que veíamos desde ahí abajo Bueno amigos de camino Lo vamos dejando aquí Si os gusta el vídeo Dadle un like Para comentar un comentario Cuando os puedo responder Y nada, el camino continúa Hasta otro Amigos del camino ¿Hay algo? Sí Esto es lo que se ve de la parte de arriba Y dice que estamos en la flecha Lo que os encontráis Ya parado, ¿no? Ahora, 112 Bueno, por lo mismo Vamos a continuar Que hay que caminar Yo creo que ya lo demás es Es más fácil Eso lo jodido Sí, por favor Hay que seguir subiendo Pero es más fácil No se lo había dejado Pero es que veo que sigo grabando Vamos a ir hasta donde está Eso a ver si continúa Yo diría que continúa un poquito Y luego se acabó Ya tenía Más sequitos Yo no he probado nada al agua Estoy subiendo mucho Bueno, amigos del camino ¿Veis? Estamos terminando de subir Bueno, queda otra cuesta ahí Que sigue subiendo Así que lo vamos cerrando Este vídeo Bueno, amigos del camino Pues hasta otro vídeo Bueno, amigos del camino